4 millones 4 el alfa el de vocero el alfa el que dio 4 millones de dólares pero 4 millones del alfa acá está dedicado yo yo trabajo en el cementerio y que tú haces venga a cada coro para saber qué opinan acerca del lugar y que compró el alfa 4 millones de dólares son casi 250 millones de pesos dominicanos y que eso fue para ver el padre que pasele a los tigres que compró su carro bueno yo no lo he visto todavía tiene que traerlo aquí ahora el país son muchos son 250 millones de pesos también 50 millones de los tigres entonces no se lleven del alfa que lo del alfa es quick en verdad el alfa es quick en verdad tú lo viste maestro el alfa cada vez da 4 millones de dólares por un carro por un bugatti que tú opinas de eso venga para acá venga para que se escucha bien yo con cuarto diera más y ahí yo estamos hablando de casi 250 millones de pesos dominicanos si pero que el alfa tiene cuarto oye ya ya de que hará falta que lo traiga al país si yo tuviera había dado nadie ha ido yo yo te haría con 250 millones de pesos ahora mismo muchachos, mujeres, fiestas, vagamunderías de todo y carros buenos pues mándale un saludo a los tigres ahí a los tigres del alfa un saludo para los tigres del alfa de este lado el chofer loco ay jajaja cobro una preguntita cobro andamos a una entrevista andamos a una entrevista para ver qué opina la gente caso bugatti el alfa dio 4 millones de dólares por un carro loco por un bugatti que tú opinas de eso 4 millones 4 dale para acá ven 4 millones de dólares por un carro casi 250 millones de pesos que tú opinas papá tú supiste verdad que está bien eso está bien pero casi 250 millones de pesos dominicanos no eso está bien porque hay gente que estaban hablando de los tigres algunos y que tú harías con un par de millones de pesos men no había comprado eso yo mismo porque como yo soy pobre pero el alfa tiene cuarto lo puedo dar a los cuartos ahora el resto es traerlo para ahí estamos esperando que llegue no eso está bien tú crees que él lo traiga jeff y ya lo compró él lo trae y ya para acá y que te haría con un millón de pesos gozalo y tu papá dale para acá ven oh yo oh vacilar porque tú sabes que uno es del bajo mundo del bajo mundo claro jajaja y a que tú te dedicas eh a que tú te dedicas no yo cargo muerto ah pero estás tirando tu tupeta acá jodón ahí claro patrón y a que te dedicas jodón yo yo trabajo en el cementerio y que tú haces ahí oh cargas muerto con COVID jajaja tú mandale un saludo a los tigres ahí mandale un saludo a los tigres un saludo a los tigres no el alfa es el que está puesto está en la vaina él es el que está todo él es el que está matando él es el que está matando pues ya tú es su artista que se cepillen antes de hablar el alfa el alfa es el que está matando el duro el rey del movimiento el real el real pues ya tú sabes activo activo no gusto el alfa la vuelta es el bugazzi el alfa dijo cuatro millones de dólares por un Bugazzi que tú opinas de eso maestro 250 millones de pesos jajaja dale tú dale tú yo está mal por el alfa ¿cuál es el que? cuándo lo compren tú no lo compren no son pesos ni nada un pedazo ni nada a los pobres y usted qué opina maestro son 250 millones de pesos no el de perder las patasones el lo compró porque me llevan a los patasones en la red le estaba montando prebanas de él porque no esto fue la red no importa eso porque ya estaba hablando mucho había que meter manos ya claro tuvo que meter manos porque el quito yo compro en la red venga el cabello venga el cabello venga el cabello venga el cabello 4 millones de dólares por un parque eso está bien porque él la tiene ay venga el cabello venga el cabello venga el cabello venga el cabello con el señor en la cartera dale 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 ahí miren venga 100 pesos 100 pesos yo la tengo en la palastina hay que darse hay que darse hay que darse hay que darse ahora con esto él lo va a traer que lo traiga para que represente de la República Dominicana esa es la cara de la República Dominicana que el cabello de la República Dominicana no pasa nada como no va a traer es la cara de la República Dominicana no estos gente los gente los gente son el Rochu y el Topopoy que le tiran mucho mejor lo compró lo compró para que llevan un saludo a los Tigres entonces un saludo a los Tigres que hagan su diligencia mira queremos saber qué opina la gente acerca de un bugatti compró el alfa de 4 millones de dólares que tú opinas de eso casi 250 millones de pesos dominicanos el alfa duro representando el final ahora tiene que traerlo aquí ahora y dígito más tener que ese directo porque prometió que se la compraba y va a tener que ir se tiene que ir porque tiene que cumplir la marca de la macodilla y topo o mandarle un mensaje a los tigres entonces aumentablemente tiene que ir a los aires de la con el mensaje para que se retire que el alfa es demasiado duro con el alfa no y te conoce la palabra el que dio cuatro millones de dólares el que dio cuatro millones de dólares por un bugatti mándale un mensaje a los tigres entonces ya te sabes papá cuatro millones de dólares por un carro 250 millones de pesos que te opinas de eso qué te puedo decir él trabaja su dinero claro son de él millones yo creo que te mando un mensaje a dj topo que él dijo que si el alfa compra lugar y se iba a vivir paña un mensaje para dj topo ahí bueno para los ejércitos que él hace con su dinero lo que le da la gana y claro el 2027 el que quiera salir con más de los mensajes a los tigres que se cuiden el mejor el alfa el de vocero el alfa el que dio cuatro millones de dólares por un bugatti yo no sé cuál es pero cuatro millones de dólares del alfa no sé quién es pero mándale un mensaje a los tigres no sé quién es no sé quién es es que lo que papá como tú estás dos fríos mira que te dicen el negro panda tía artista sí me dicen el negro panda tía lo que papá andamos preguntando a la gente qué opina acerca del bugatti que compró la alfa cuatro millones de dólares que tú pienas de esos cuatro millones de dólares y le sale comprarlo es verdad 250 millones de pesos tú crees que está heavy ahí verdad está heavy y que lo que es que lo que es que lo que es mandale un mensaje a los tigres entonces ahí oye los tigres que dejen su arrogancia que el alfa el jefe donde quiera que vaya y que este bugatti es legal tírate un vidrio tuyo ahí para que la gente te siga por aquí mismo oye que lo que es la envidia tuya cada día crece y crece y todas las demás tuyas lo que me la dan en cheque bajé con un flow del muelle y cuando me ven bocea cobelle mi loco payese de ahí que en la cama tú lo que eres un maniquí a tu hervita le di te la devolviste la mande vacía para que no te la di a ti que es lo que es negro para tu red y negro panda el negro panda me puedo buscar en youtube así suscríbase que viene candela oye que lo que es ustedes están a todo para saber qué opina la gente con relación a los cuatro millones de dólares que dio el alfa por el bugatti que tú opinas de eso papá como está esta situación dale para acá para que se escuchen el alfa es mi democero favorito para más decirte y el dinero él lo ganó con su esfuerzo loco estamos hablando de 250 millones como es de esta pandemia ahora mismo dominicano pero quien es que hace su demora ah pues no lo hace el verdad pues mándale un saludo a los haters entonces a los haters del alfa no, no, que dejen de estar hablando baba y que su dinero lo trabaja él puede gastarlo en lo que él quiera quien es el democero maduro entonces el alfa el alfa 4 millones de dólares a ver qué opina de eso 250 millones de pesos qué opina cómo está esto una gente que está loca tú crees manito es que para los egres porque ahora DJ y Tom va a tener que irse ahora para España eso lo prometió como a darle un mensaje a los tigres ahí pero eso es para gente lo que ocupa ahí ¿por qué dime tú? ¿cuántos pobres no hay que necesiten ahora mismo? 250 millones de pesos si me voy a caer que sacan y que si un millón que eso le salen a él a cien pesos no dime tú el alfa tiene su cuarto hay gente que dice no que el alfa que no va a dar su cuarto por un bugatti pero que el alfa tiene más de 600 millones de pesos bueno manito estamos hablando de 250 millones de pesos dominicanos ¿cómo está esto? el alfa tiene más de 600 millones de pesos el alfa no tiene un apartamento ahí en Miami y tú ven tú acá Miami vecino de Anuel ay pues mandale un mensaje a los tigres ahí que bobo esa gente que creen que el alfa dice que eso es mentira eso es real eso es del alfa con el alfa no tiene su cuarto pues ya tú sabes manito cuédate bobo hey